recordarán que desde hace tres semanas, llevamos tres semanas preguntando prácticamente todas las noches, preguntando con insistencia si la autoridad estaba trabajando para crear un documento oficial de vacunación. Le preguntamos varias veces a las autoridades y sus respuestas fueron vagas, inciertas, pero hoy nos respondieron con hechos y aquí está, hoy lo anunciaron y hoy mismo uno puede descargar ya un extraordinario certificado de vacunación. Cuando digo extraordinario es porque tiene toda la información, porque es digital, porque está en inglés y en español. Hoy por fin el gobierno federal presentó este certificado, es el certificado de vacunación contra el COVID. Tomo el mío, nada más bloqueamos el CURP, pero está el nombre, como ven en inglés y en español, la marca de la vacuna, las fechas en que se aplicaron las dos dosis, el lote de la vacuna y abajo el código digital, el código QR, con el cual suponemos que en algún momento en diferentes lugares, en México, fuera de México, alguna importancia tendrá el documento oficial de vacunación. ¿Cómo se obtiene el certificado? Hay que entrar a la página cv.covid.salud.gov.mx y poner la CURP, poner los datos del CURP. Al darle clic se despliegue el mensaje, se envió un correo a la cuenta registrada en mi vacuna.salud.gov.mx. Después hay que abrir el correo electrónico, dar clic en la liga para descargar el certificado. Y aquí está entonces, aquí está. Ayer todavía la autoridad no nos respondía, no daba mayor información, se decía que iban a ser los gobiernos de los estados, que iba a ser el gobierno de la Ciudad de México aquí el que entregaría un documento así. Pero no, hoy dio la sorpresa, una sorpresa por demás, bienvenida la Secretaría de Salud. Lo hizo en la conferencia de prensa de la mañana. Y un reconocimiento, un reconocimiento porque podemos decir, ahora sí, los mexicanos, que tenemos un documento oficial, confiable, digitalizado de vacunación.